Bueno, esto es parte del folclore, yo creo que las dos hinchadas son dos hinchadas fuertes y creo que Juventud un poco les lleva siempre a la delantera, pero bueno, veremos, veremos, es decir, en la cancha va a quedar patente la situación como... Dice que Juventud lleva más gente para el Clásico entonces. Y sí, yo creo que sí, obviamente Juventud somos más, un poquito más, no tanto, pero somos más y yo creo que el domingo del Clásico vamos a hacer más.